Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, ufa, eso tata, 50 años. Yo quiero ser, compañía, yo quiero ser, compañía, eso tata, ufa, vale, yo quiero ser, ¡Ale! 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 ¡Que está bueno! ¡Llegamos al quinto piso! ¡Avígete hasta! ¡Vamos Chuchú! ¡Chuchú! ¡Así nomás! ¡Maca vieja! ¡De vieja ni un pelo! ¡Ale! 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 ¡Ale!